y hoy vamos a hablar de un tema digamos que he tocado yo con anterioridad a través de mis redes sociales y que a veces resulta un poquito polémico pero bueno es la verdad y estamos hablando con base en como lo digo siempre en la información científica que se va publicando y esa pues es la verdad por lo menos hasta el momento voy a hablar acerca de la suplementación con colágeno porque resulta que eso es una práctica que se ha extendido muchísimo obviamente atrás hay toda una mucha campaña de mercadeo publicidad etcétera etcétera y el hecho concreto es que hay muchas personas que están utilizando suplementos de colágeno básicamente porque piensan en la salud de su piel es decir quieren tener una piel no sana piensan en la salud de sus articulaciones también sin embargo yo quería decirles que si bien es cierto que tomar suplementos de colágeno no les va a hacer daño el hecho concreto es que realmente no hace falta y por qué no hace falta no hace falta porque el colágeno es una proteína que está formada por aminoácidos es decir los trocitos que se unen para formar esa proteína que se llaman aminoácidos todos ellos son no esenciales eso significa que tu cuerpo los puede producir si mi cuerpo los puede producir y la fábrica para hacer el colágeno está en mis células entonces qué necesidad tengo yo de estar tomando colágeno si al fin y al cabo esos suplementos de colágeno van a pasar por mi sistema digestivo el cual va a romper la molécula de colágeno o los hidrolizados porque también hay muchas personas que consumen son hidrolizados que es son pedazos de la molécula de proteína del colágeno en lugar de la molécula completa sea como sea nuestras enzimas digestivas van a llevar eso hasta su última expresión que son los aminoácidos porque eso es lo que puede ser absorbido y esos aminoácidos que estoy absorbiendo realmente los podían producir mis células de tal manera que tomar suplementos de colágeno realmente no es lo importante lo que sí es muy importante es la suplementación con vitamina C porque si no hay vitamina C no podemos formar colágeno y resulta que la vitamina C no la puede producir nuestro cuerpo nosotros somos digamos la excepción de los mamíferos nosotros no producimos vitamina C en nuestro cuerpo toda la que llega porque tenemos que utilizar para diversas funciones la tenemos que tomar o de los alimentos o de los suplementos y eso sí es indispensable el colágeno no el colágeno se puede formar en nuestras células así que si están tomando colágeno o en su defecto caldo de huesos lo cual es mucho mejor diría yo porque además de que es más económico y por lo tanto no le va a hacer daño a su bolsillo además de eso es más agradable tomarse un caldito de huesos que tomarse una suspensión de simplemente un polvo en agua o en otro líquido el hecho es que no es necesario lo pueden hacer lo pueden seguir haciendo pero esos beneficios que se postulan como consecuencia de tomar colágeno realmente no van a ocurrir si les falta vitamina C que no producimos y que a veces no consumimos la suficiente porque como he dicho en otras oportunidades la vitamina C se pierde muy fácilmente a través de la luz el oxígeno la temperatura de cocción al final un alimento que inicialmente puede tener mucha vitamina C la pierde prácticamente toda cuando es expuesta a estos factores físicos entonces si no hay vitamina C no hay producción de colágeno eso no debemos olvidarlo pero no quiero ser este digamos generar angustia si ya la están tomando no va a hacer daño simplemente es digamos un gasto innecesario pero que daño físico no les va a causar eso es todo con respecto a este tema y cualquier inquietud cualquier pregunta pues pueden dirigirse a las redes a nuestras redes sociales que yo con todo gusto les respondo inclusive les puedo enviar algún artículo científico que necesiten como soporte de esta información eso es todo por hoy será hasta la próxima 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 la próxima